Música Seguimos con la nota de la semana aquí en este portal 11 y estamos con dos invitados de lujo, ellos son campeones de hockey 2016 estamos con el profesor de educación física encargado del equipo de hockey de la universidad Omar de Sosribas y con un estudiante de la universidad, ella es la campeona Marilu Singer, bienvenidos chicos Hola, bien, bueno Marilu vos sos, bueno no he dicho que sos estudiante de la ingeniería en Agrivenzura de aquí de la facultad de Sartos Marilu contanos de tu experiencia jugando en el equipo de hockey de aquí de la universidad, hace cuanto que has empezado a jugar Hace aproximadamente digamos desde el comienzo, cuando se crea el equipo ha sido en el año 2011 en octubre Cuando nos reunimos por primera vez ahí está un grupo, cuantas eran más o menos 20 aproximadamente y bueno yo estaba ahí desde el primer día Bien, vos antes habías tenido experiencia jugando el hockey? Sí, entrenando un poco pero no participaba en torneos Bien, así que a partir de que has ingresado has comenzado a participar en torneos Sí, primera vez aquí con este club Profesor nos puede comentar acerca de este campeonato particular, cuándo ha sido, cómo se ha desarrollado El torneo se ha desarrollado a partir de marzo y concluido en mayo En la división intermedia donde intervienen 11 equipos han intervenido este torneo Se ha jugado en dos rondas, perdón, en dos zonas, 6 y 5, nos entrenamos en la zona B, estábamos nosotros y se juega todos contra todos los primeros De ahí se clasifican los dos primeros equipos, clasifican las semifinales y después se juegan los cruces, nosotros clasificamos segundo en la zona Perdimos un partido, ganamos dos y empatamos uno En el cruce con semifinales nos cruzamos con Unión Sur, que era el primero de la otra zona y le ganamos 1 a 0 en ese cruce y la final la jugamos contra Lontennis que es uno de los equipos fuertes en realidad dentro de lo que es el hockey Tienen su cancha, tienen jugadoras que tienen mucha experiencia y la final la ganamos a 0 en un partido bastante ajustado que, como les dije a las chicas, este partido se va a definir los primeros minutos al final y bueno, lo definimos nosotros en los primeros minutos porque a los 7 minutos ya ganamos a 0 Entonces de ahí era mantener más que nada el resultado mantener los nervios de las chicas porque yo, a partir de la semifinal, yo le dije a ella este es el partido más importante que van a jugar, semifinales cuando ganamos ese partido, después les dije en la final este aún es el partido más importante que el anterior entonces las chicas lo han jugado como... se tienen que jugar realmente en la final Y una satisfacción, me imagino vos como profe, como entrenador de las chicas de... Sí, porque ya, como que contaba Marilu, es un proceso que ya tiene más de 4 años y ella es una de las que está desde el comienzo hay otras chicas también que están, se van renovando las chicas, algunas van dejando, otras vuelven pero hoy en día son 30 chicas las que tengo entrenando Omar, ¿todas las entrenadores son estudiantes de la universidad? Todas las chicas son, el requisito que nos pide la facultad es que tienen que ser una regular de la universidad ¿De cualquier facultad? De cualquier facultad, eso no hay ningún tipo de distinción ¿Y cómo manejas vos los estrenos con jóvenes que vos sabes que tienen, digamos, su prioridad en el estudio también, en el día a día? Sí, es medio complicado, es medio complicado porque en todos los cuatrimestres, yo les pido las notas, en realidad les pido los horarios de clase Entonces yo dependiendo de ella, dependiendo de mis horarios también de escuela, voy armando los entrenos Entonces yo armo tres entrenos semanales y yo sé que esta jugadora no va a venir porque tiene clase o esta jugadora no viene porque está estudiando, porque tiene que rendir Entonces siempre le digo, yo creo que es que es su carrera Definitivo, esto es un deporte recreativo para ellas, pero también está el compromiso de ellas Hay chicas que por ahí no puedo comprometerme con el equipo, entonces no asisten mucho a los entrenos Entonces no están participando de los torneos Marilo, en tu caso, cuando has ingresado aquí a la universidad a estudiar ingeniería en Agrimensura ¿Te habías planteado hacer algún deporte? ¿Cómo te ha surgido la propuesta? No, a ver, yo antes de entrar aquí a esta carrera a la universidad lo practicaba Pero al ingresar mi prioridad por supuesto era el estudio Y en otros clubes no ven esa importancia o por ahí no se ponen en el lugar de estudiantes En este, como decía el profesor, nos ayuda un poco en el hecho de que él se adapta a nosotras, a nuestros horarios Entonces me ha resultado un poco más fácil ¿Y cómo te sientes el haber ganado este torneo? Contenta, porque desde que comenzamos, hace cuatro años, un anhelo de hace muchos años Y vos sos la subcapitana, ¿no? Subcapitana ¿Y cómo te has sentido quizás guiándola a tus compañeras? En realidad, yo creo que tanto capitana y subcapitana van de la mano y las dos hemos guiado Yo confío mucho en mi capitana y ella confía en mí Y creo que el apoyo que nos dábamos mutuo ha ayudado a guiarlas, como dices vos ¿Le aconsejarías a los estudiantes que se sumen a un deporte en la universidad? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Sin duda, porque primero a mí me sirve el deporte como para despejar Uno generalmente se estresa, vienen las mesas, vienen las clases Y es buenísimo ir, despejarse, hacer otras cosas, compartir con otras personas Para finalizar la nota, vamos a pedirle que deje una invitación a estudiantes que se quieran sumar No solamente a hockey, sino a todos los deportes que ofrece la universidad desde el bienestar estudiantil Sí, las chicas mayormente que quieran comenzar en el deporte Tienen que acercarse al bienestar, ahí están establecidos los horarios Como te decía hace rato, no son fijos porque modifico entre semestre y semestre voy modificando Pero ahí tienen mi número de teléfono, entonces si quieren sumarme, tienen que mandar un mensaje Les paso los horarios, actualmente estamos entrenando martes y jueves a partir de las 7 de la tarde en el Deporte Deportivo Provincial De 19 a 21 y los miércoles estamos haciendo sintético Alquilamos la cancha y entrenamos en definitiva donde jugamos todos los fines de semana Y si no tenemos partido los fines de semana, haré algún entreno el viernes Entonces las chicas tienen 3 o 4 entrenos regularmente para poder practicar la disciplina Bueno, dejamos la invitación a todos los estudiantes interesados en participar en alguno de los deportes que ofrece la universidad Así es, Marilu yo te quería hacer una preguntita ¿Alguna jugadora de hockey así que tengas de referente, que admires? Depende de la posición en donde estés, defensa me gustan las hermanas Javid Y delantera, Majo Gramato Y vamos a ver cómo juegan entonces lo que Marilu admira en temas de deporte de hockey Bueno chicos, muchísimas gracias por venir, les agradecemos mucho Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos